Bueno, en otros temas, ayer escuchó usted a los vecinos de Jardines de Providencia, tan preocupados por la inseguridad, y empezaron a levantar una barda para cortar la circulación y el acceso libre a una de las calles de esa colonia. Bueno, pues el gobierno municipal ya los notificó de que no podrán continuar con el levantamiento de muros para cerrar la colonia. Desde la semana pasada, los vecinos contrataron albañiles para levantar un muro en las calles Caracas y otro en la calle Managua, a fin de impedir el libre acceso a jardines de Providencia, desde colonias como El Cortijo y Linares. Ayer el alcalde Octavio Villasana Delfín refirió que el municipio ya dio aviso a los vecinos que los muros no pueden continuar sin el permiso correspondiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, porque les pidió que los removieran, por lo cual les pidió esto. Sostuvo que la administración municipal y los colonos deben trabajar juntos para combatir la inseguridad en los próximos días autoridades municipales sostendrán reuniones con los vecinos de la zona para tratar de llevar a cabo acciones conjuntas. Bueno, esta es una buena noticia, pero estos vecinos han estado desde hace varios meses pidiendo precisamente trabajo conjunto con el municipio que no se ha dado. Recordemos que este domingo se llevará a cabo una marcha que encabezan entre otros muchos colonos de Jardines de Providencia y de Real Providencia pidiéndole a las autoridades que quieran trabajar junto con ellos y que se haga un plan para combatir la inseguridad. Ayer el alcalde les envió este mensaje. No, 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 no. Nosotros hemos seguido trabajando. Hemos seguido trabajando en la zona en base a prevención del delito, en base al incremento de la presencia, de la seguridad. Y, bueno, continuaremos trabajando intensamente, no solo en esas zonas, sino en todas. Y también, obviamente, pues dialogando con ellos para que estén seguros de que esto no fue una cosa de campaña.